¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Solo solo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien trabado! ¡Dale, dale! ¡Dijo la pelota! Tranquilo, tranquilo muchachos Tranquilo, dale, dale, tranquilo ¡A la puerta fuera de rato muchachos! ¡Dale, tranquilo! ¡Dale, tranquilo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! Bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¿Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien, bien!